Hoy Rodrigo, este homenaje desde el fondo de mi corazón para vos Con una valeja cargada de sueños, canciones, palabras y aun siendo pequeño Pichín orgulloso de ver a su hijo enfrentar a la vida Remontando vuelo, su madre lo besa, despede a su hijo Su mamá, su todo, su paz, su retoño Instinto materno, mirarlo a los ojos, decirle en silencio, nunca estarás solo Para vos Rodrigo que estás en el cielo Con una valeja cargada de sueños, canciones, palabras y aun siendo pequeño Pichín orgulloso de ver a su hijo enfrentar a la vida Remontando vuelo, su madre lo besa, despede a su hijo Su alma, su todo, su paso retoño Instinto materno, mirarlo a los ojos, decirle en silencio, nunca estarás solo De Cotoba salió y triunfó Y el pueblo tuvo un hijo más Y la fama arranca, mujer atrapante, hizo de Rodrigo su amante ideal Potro querido, canta conmigo, conmigo puedes estar en paz Tu herencia bendita, de esta cuartetera Yo te lo juro, nunca morirá Angel herido, levanta tu vuelo Y canta con Dios un cuartito en el cielo Y mira hacia abajo, cantando y bailando Le llora tu pueblo Mi potro querido Y noche tras noche, llevo su cuarteto Y junto a su hijo, su amor y respeto La gente encantada, nadie presentía Lo malo y lo absurdo Un destino incierto Una madrugada Mostraron los medios Que había cerrado sus ojos al cielo Que daba la fama vestida de negro Y un pueblo vacío De voz y misterio De Cotoba salió y logró Que el mundo se ponga a bailar Rodrigo convirtió al cuarteto De puro coro Ves en un ritmo inmortal Otro querido Canta conmigo Conmigo puedes estar en paz Tu herencia bendita De tan cuartetera Yo te lo juro, nunca morirá Angel herido, levanta tu vuelo Y canta con Dios un cuartito en el cielo Y mira hacia abajo, cantando y bailando Le llora tu pueblo Mi angelito herido Mi angelito herido Cuarteteando al ritmo de radio De Cotoba salió y logró Que el mundo se ponga a bailar Rodrigo convirtió al cuarteto De puro coro Ves en un ritmo inmortal Otro querido Canta conmigo Conmigo puedes estar en paz Tu herencia bendita De tan cuartetera Yo te lo juro, nunca morirá Angel herido, levanta tu vuelo Y canta con Dios un cuartito en el cielo Y mira hacia abajo, cantando y bailando De llora tu pueblo Mi potro querido ¡Felio! 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 ¡нения! 頂